Cuando te confundes de carro Tu compa el bailarín Cuando pasa por ti tu mamá Cuando te la regresan Cuando chocan en tu trabajo Ay no, que fuerte, no Cuando ya valiste Te van a chingar, güey Cuando molestas a tu mamá Frases inmortales Cuando te meten carga Cuando te invitan unas papitas Cuando quieres ser astérico Nosotros intentando ser estéticos Cuando vas a ver a Nodal ¿Crees que Nodal y yo hagamos contacto visual Y me quieren invitar a cantar? ¿Crees que Nodal y yo hagamos contacto visual y me quieren invitar a cantar? Sí Cuando llega tu compa Mira, llegó un p***jejo Ven, les digo que sí está p***jejo Cuando estrenas jacuzzi Discúlpame que no pueda acompañarte Pero estoy tomando un baño de burbujas en mi jacuzzi de mármol Cuando invaden tu privacidad ¿Qué tengo que hacer para poder conservar mi privacidad? Oh no Oh no 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 Cuando andas de mal humor Cuando te quitan un vello Cuando grabas con tu novia Yo tratando de grabar un video Estet, mi novio Cuando te dan un masaje Pero últimamente sí más tranquilo ¿Quién sabe si me entran las ganas? No tengo ganas de hacer desmadre No tengo ganas de hablar con... De que sepan cómo soy Porque no tengo ganas de nada Cuando se arma la albercada Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también convivir mucho con la gente De escasos recursos tal vez Porque a ellas, esas personas se la rifan O sea, de verdad se la rifan Y saben tanto Tal vez así, no en educación Pero a usted le pueden dar 100 million tips Que le van a servir Porque a esa gente le fue mal Antes pues Sí, le fue mal Y su... Por eso es que a mí me gusta mucho Cuando se acaban tu serial Esto es la guerra Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a matar a mi hermano Y a toda su problema Conmigo no hay parentescos Cuando agarras confianza Todavía me acuerdo Cuando le daba pena Pasar a mi casa Con el frente de mi mamá Tatuajes chidos ¿Qué tal está, Miche? Cuando estás chorejón Si te dice el niño orejón ¿Qué les vas a decir? Eh... No me importa Yo papo Claro Concursos chidos Cuando eres burlón Cuando vas al cine Pues la primera experiencia Aquí en el cinépolis Aquí en Ensenada Pues ya venimos a pedir las palomitas Pero pues yo creo que ni nos las vamos a comer Nomás venimos a coger Cuando pides una coquita ¿Qué onda flaco? ¿Qué vas a tomar? Le quiero una coquita joven Enseguida viene Poquita flaco Pensé que estaba más grande Y viene bien heladita Cuando te duermes Cuando te duermes en la peda Cuando haces un plan tranqui Dios mío por favor No, 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 no Es mi culpa Es mi culpa Cuando eres funcionario de casilla ¿A qué cómo están pagando el voto? Salí Cuando te encuentras a Maluma Cuando te graban en los quince Cuando llegue el helicóptero El audio filtrado de Ángel Aguilar Se filtra audio que Ángel Aguilar le mandó a Nodal ¿Qué onda cariño? Ya me voy a dormir ¿Ya se fue aquella cazuela o sigue ahí contigo? Aquí yo tengo, acuérdate, mi sartén Para que me revientes los Este Y si te llevo rosas Buenas noches, bebé Cuando se comen tu pastel Esta es la guerra Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a Mi hermano y a toda su proble Conmigo no hay parentescos El transporte en mi país Tu abuelita en las fiestas Cuando agarran tu mochila Fíjate Es la ocasión con la que todos soñábamos de niño El balón botando en el borde del área Eso Solo puede significar una cosa Paisa Beach Cuando vives en Oaxaca Güey, seguro que estamos en Oaxaca, güey Sí, güey, ¿por qué? Porque veo puro pinche gringo, güey ¿Qué pedo, güey? No veo ningún país aquí, güey Güey, no mames, güey Con pincho comió, güey Y me costó 30, güey Pues eso cuesta, güey Dólares, güey 30 dólares, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Güey, ese gringo se me queda viendo, güey ¿Qué pedo, güey? No, esta es mi ciudad Güey, ya me dio hambre, güey Vamos por una clayuda, güey Mejor vamos al McDonald's, güey Sale más barato No, güey Hay que consumir local, güey No, mames La ayuda cuesta 300 baros ¿300 baros, güey? Y sin carne, ¿eh? ¿Qué? No, güey Entonces íbamos al McDonald's, güey Güey, ya que no podemos ir por una clayuda Vamos por un cafecito, ¿no? Va, güey ¿Pero sabes hablar inglés? No, güey ¿Por qué? Porque ahí nada más tienen menú en inglés, güey No, güey No, es que no es posible, güey Estamos en Oaxaca, güey Pues sí, güey Pero ahí dice que no aceptan Oaxacos No, güey No, güey ¿Qué pedo con él? Cuando grabas con los del Sam's Cuando se enoja tu mamá La mamá de Ángela Aguilar Aplástate, Ángela Aplástate porque voy a hablar contigo Te dije Quiero que robes miradas Miradas No maridos Yo no sé en qué momento te confundiste O qué te pasó De por sí ya le caías gorda a la gente Por andar renegando de tu país Y de tus raíces Y ahora con esto ¿Qué esperas? ¿Tú de verdad crees Que a ti no te la va a hacer? Que tú como eres muy bonita Cantas precioso Nunca te va a engañar ¿Qué? ¿No estás viendo lo que le hizo a las demás? Va de una en otra De una en otra No sabe estar solo ¿Por qué crees que será? Es que no aprendes De veras Uno se te... A ver Yo nada más pensé A lo mejor nadie experimenta en cabeza ajena Pero mi hija Sí tiene ojos para ver ¿Eh? Y hablando de ojos Y yo no quiero ni imaginarme Que ya hayas visto a ese Señor encuerado ¿Pero qué? ¿No sientes feo que se encuere? Y aquí tiene los ojos de una La cara de otra El nombre de otra ¿No sientes feo? Hija ¿Eh? Todo el mundo se te va a aventar encima Y todo ¿Por qué? Al rato se le va a pasar la calentura Si se la hizo a una Se la va a hacer a otras Esa gente no cambia ¿Entiende? No, es que mira Yo pensé Mi hija ve las películas de Disney Porque le encantan las princesas Pero no Tú querías ser la madrastra Bueno, pues me hubieras avisado Ahora nada más quiero decirte Que a veces uno no soporta A los hijos propios Tú vas a andar soportando A una hija ajena Nomás me quiero enterar Que me trates mal a esa criatura O que andes ahí diciendo Porque no No, eso no se hace ¿Eh? Y yo te avisé Y al otro cuando me lo traigas aquí Le voy a leer la cartilla ¿Eh? Porque qué barbaridad viene Se pone estas banderas aquí Las traen en la cara Las banderas Que te planche un coche Que te lleve tres Que te muerda un perro Que te cuerde un coro Que te parta un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo te doy Los ADN La 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 Los ADN La 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 la